qué tal amigos cómo están bienvenidos al mundo de playmobil y el día de hoy vamos a abrir cofre de tumba egipcia así que no se despeguen porque comenzamos y ya estamos de regreso soy benardo vendes tenemos el día de hoy cofre de tumba egipcia que está súper padre de playmobil history este está increíble fue porque tenemos al arqueólogo al cazador listo para la tumba y aparte te lo puedes llevar a todos lados así que pues vamos a abrirlo y está súper padre aquí tenemos las calcomanías las instrucciones tenemos accesorios aquí está la momia aquí están más accesorios existe el cazador el arqueólogo aquí está el esqueleto y pues vamos a abrirlos vamos a armar todo este set y pues vamos a ver qué tal está tenemos que pegar esto aquí adentro y está bien padre porque playmobil te da estas pegatinas estas calcomanías para que sean fáciles de poner y está bien cómodo porque pones la calcomanía aquí chin chin y la pones también acá y ya nada más despegas aquí lo que quedó desde esta parte y ya está la calcomanía adentro ahora despegamos al otro que está bien cómodo bien sencillo así y ya no más se baja y ya quedó todo todo y aquí tenemos el set de el cofre de la tumba egipcia que está simplemente fantástico aquí tenemos a nuestro explorador nuestro aventurero de acción aquí tiene su pistola y pues va a buscar la tumba y aquí tenemos a la momia que está cuidando el tesoro que está allí y aquí están los jarrones místicos que tienen algo escondido aquí tu imaginación es el límite y tenemos por acá al esqueleto que está escondido de este lado aquí puedes esconder a la momia chachachán está el esqueleto que te puede atacar y está fantástico este playset de playmobil y para llevar a cualquier lugar lo único que tenemos que hacer es quitar esto de aquí y guardar todo dentro de la cajita listo ya que tenemos todo quitamos esta parte de aquí arriba la ponemos aquí al fondo y solo tenemos que cerrar y listo lo ponemos aquí ya está listo para llevárselo a cualquier lugar para jugar muchas y muchas horas de diversión con este cofre de la tumba egipcia de playmobil que ya está disponible en tiendas y que además está increíble porque te lo puedes llevar a cualquier lugar puedes jugar y pues muchas gracias por amigos por acompañarme en este unboxing de playmobil soy Bernardo Méndez y si les gustó o quieren que abramos otro playmobil déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima aquí en juegos fuertes y coleccionables adiós chau